Nuestra Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables cuenta con más de 40 años de experiencia en la formación de profesionales para nuestro país. Nos destacamos por la formación en los campos de la administración de empresas, logística, economía, contaduría pública y turismo. Tenemos la ventaja también de desarrollar programas de pregrado, programas de especialización y programas de maestría, con presencia en las ciudades de Bogotá y Cartagena, con programas que cuentan con acreditación de alta calidad. Para dinamizar los procesos de aprendizaje de los estudiantes con una orientación práctica y aplicada, la Facultad cuenta con varios laboratorios, entre ellos este Laboratorio de Innovación Gastronómica. Contamos también con el Laboratorio Financiero, Consultorio Contable y Tributario en convenio con la DIAN, los observatorios y centros que sirven de apoyo también para la proyección social. En nuestra Facultad contamos con amplias capacidades para el desarrollo de la investigación por parte de profesores y estudiantes. Destacamos a dos grupos de investigación y profesores también clasificados y reconocidos por misciencias en diversas líneas de investigación para aportar al estudio y la solución de problemas nacionales y regionales en distintas líneas de conocimiento de los campos afines de nuestra Facultad. También los estudiantes cuentan con espacios como Semilleros de Investigación, una revista estudiantil para publicar sus trabajos y resultados de sus investigaciones. Para contribuir al análisis y a la solución de problemas del entorno nacional y regional en una perspectiva global, la Facultad cuenta con observatorios, comunidades de investigación, análisis y estudio permanente. Ellos son el Observatorio de Competitividad Empresarial, que se enfoca al análisis de las pymes, el Observatorio Colombiano de Tratados de Libre Comercio, orientado a estudiar los temas de la internacionalización de la economía colombiana, el Observatorio de Desarrollo Sostenible de Bogotá-Región. Nuestra comunidad académica cuenta con un ambiente de interacción en contextos nacionales e internacionales con universidades y otros homólogos de la academia, redes y asociaciones, con empresas y con otros organismos internacionales para dinamizar los procesos de docencia, investigación y proyección social. Destacamos convenios internacionales con países de Europa y América Latina, donde los estudiantes gozan también con la posibilidad de adelantar doble titulación con la Universidad Católica de Córdoba en Argentina, oportunidades de convenios empresariales con gremios muy importantes del país y del sector público para el desarrollo de prácticas profesionales, pasantías de investigación y también con la posibilidad de desarrollo de sus proyectos de grado. Todos los estudiantes de la facultad gozan con la ventaja de acceder a insignias digitales, que tienen un reconocimiento internacional mediante aliados a nivel global. Los estudiantes pueden recorrer un proceso formativo mediante actividades también de educación continuada, que les va a facilitar su articulación con los programas de pregrado y posgrado. Para disfrutar y aprovechar de la gran diversidad ambiental, social, cultural y económica que tiene nuestro país, Libertadores y nuestra facultad tiene presencia en Cartagena. Contamos con programas en los campos de administración de empresas, logística, turismo y contabilidad pública, que te brindará un espacio propicio para el desarrollo de semestres de intercambio, prácticas académicas, viajes de estudios y salidas empresariales, que permitirán reconocer lo mejor que tiene la región Caribe. Los egresados son el mejor testimonio de la calidad académica y la pertinencia a nuestros programas. Cerca del 60% de ellos son el primer profesional de su familia. Asimismo, más del 90% de ellos destacan estar muy satisfechos con la formación recibida en nuestros programas y en la institución. Por otra parte, los empresarios destacan en gran medida que nuestros egresados tienen un excelente desempeño a nivel profesional dentro de organizaciones del sector público y privado. Gracias.